Vendido en la ciudad, no tengo dos de mi identidad Vendido en la ciudad, no me dijeron nada más Soy un superviviente humana y una mujer computadora Vendido en la ciudad, paso a paso la humanidad Todo el mundo me empujar, todo el mundo me empujar Vendido en la ciudad, paso a paso la humanidad Tiene la pierna, pierna, se le pregunta cómo entrar No hay de estas cortesías Vendido en la ciudad, paso a paso la humanidad Yo me llamo 07-2-40-90-69 Vendido en la ciudad, paso a paso la humanidad Vendido en la ciudad, paso a paso la humanidad